de la ciudad de Valles. Amigos del Mañana Multimedios, muy buenos días, me encuentro aquí a la altura de la lajilla, la carretera Valles Mante, en donde un autobús se ha consumido por el fuego, se encuentra prácticamente en el carril que va de Mante hacia Ciudad Valles, este autobús de la línea de transportes frontera, se encuentra ya prácticamente consumido por el fuego, el heroico cuerpo de bomberos de Ciudad Valles ya viene en camino, en unos minutos más seguramente estará ya llegando a este lugar, como usted puede ver, pues el autobús se encuentra ya prácticamente calcinado en su totalidad, a afortunadamente, tanto los pasajeros como los operadores de esta unidad resultaron ilesos, y si es muy importante de que llegue lo más pronto posible los bomberos, porque, pues bueno, el fuego está también incendiando el pastizal que se encuentra aquí sobre la carretera Valles Mante, así que excede bastantes precauciones, hay unos bancos de niebla bastante fuertes, hay momentos en el que la visibilidad en la carretera es prácticamente nula, muy densa la neblina aquí en la carretera Valles Mante, así que va, excede bastantes precauciones, y pues bueno, la gente que tiene que pasar a con dirección hacia ciudad Mante, pues bueno, tiene que hacerlo prácticamente abajo de la carpeta asfáltica, así se encuentra esta unidad frontera, ¿no? Esta unidad de transportes frontera que, como usted ve, se encuentra ya prácticamente consumida totalmente. Repito, para la gente que se va conectando, me encuentro en la carretera Valles Mante, a la altura de la Lajilla. Afortunadamente, los tripulantes y los operadores de la unidad se encuentran inesos, luego de que este autobús que viajaba con dirección a Ciudad Valles se incendiara, ha reciado el fuego de una manera importantísima. Tenga bastante cuidado, si ustedes van a a pasar por ese lugar, ha comenzado a salir muchísima más lumbre, del tanque de de la gasolina. La columna de de humo, pues ya es también bastante, bastante grande. le decía, el fuego está consumiendo también el pastizal que se encuentra a un costado. Pues bueno, los automovilistas se han tenido que parar, realmente no está siendo muy transitada a esta hora. La carretera y le decía, la verdad es de que la neblina es bastante densa, así que manejo con bastante precaución si usted va a pasar por esta carretera, tanto por este accidente de este camión, camión, este autobús foráneo, como también por la neblina le decía. Así están las carreteras aquí en la Huasteca Potosina, así que tenga bastante, bastante cuidado. Vamos a acercarnos de nueva cuenta porque el fuego es bastante intenso. Vamos hacia este lado para que puedan ver cómo el fuego acá también ya consumió todo el lado derecho y bueno, se está escuchando ya en este momento el heroico cuerpo de bomberos que está llegando. Voy a girar rápidamente hacia este lado, hay una curva, así que hay una curva, hay que tener bastante cuidado. La gente de Protección Civil la que está llegando en este momento ya escucha también la señal de los bomberos, hace, es importantísimo que llegue la Guardia Nacional precisamente por los bancos de nieve que usted, de niebla, perdón, que usted puede ver y también porque es una curva. hay una curva como ustedes vieron y es lo que pone en peligro por supuesto, va llegando en este momento ya el heroico cuerpo de bomberos, quienes como siempre harán su trabajo de manera rápida son dos dos camiones de bomberos los que están llegando en este preciso momento para controlar este siniestro. Reiteramos un llamado a la Guardia Nacional por esa curva que usted puede ver y que vienen los vehículos con una velocidad importante y hay bastante niebla y eso pues complica y pone en peligro por supuesto a los automovilistas incluso a los elementos del cuerpo de bomberos que ya en este momento se encuentran preparando todo para acabar con este incendio comenzará a tirar conos allá en la curva que les acabo de mostrar en este momento pues comenzarán a pagar este incendio del autobús de transportes frontera que ha sido ya prácticamente consumido porque no 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 ¡Gracias! Siempre lo hacen los bomberos trabajando Reiteramos a la gente que se va conectando Con mucho gusto Les informo de nueva cuenta Les doy toda la información que tenemos Estamos a la altura de la Lajilla Ahí de la entrada de la Lajilla En la carretera Valles Amante Este autobús de transportes frontera Se incendió afortunadamente Tanto quienes viajaban en él Como los operadores están ilesos No hay ninguna consecuencia humana Que lamentar sin material El autobús se encuentra prácticamente Obstruyendo el carril que va de Ciudad Mante Hacia Ciudad Valles En este momento obviamente la rúa Está completamente cerrada a la circulación Hay muchísima niebla en toda la carretera Tenga bastante cuidado por favor Ya sabe utilice su cinturón de seguridad Y sobre todo pues esté bastante al pendiente De esta situación que está ocurriendo aquí Si es que usted va a transitar por la carretera Valles Amante Reitero estamos a la altura de la Lajilla Muy cerquita de elegido Laguna del Mante A unos cuantos kilómetros Así que tenga bastante cuidado Esto seguramente tardará algunas horas En que pueda ser removida esta unidad Que como usted puede ver Ha sido ya consumida totalmente Totalmente por el fuego Reitero Tanto los pasajeros que viajaban en este autobús foráneo Como los operadores se encuentran bien Se encuentran ilesos Luego de que presentó pues esta falla Y pues fue consumido por el fuego Son dos bombas Dos camiones del heroico cuerpo de bomberos Quienes se encuentran en el lugar Quienes están ya trabajando desde hace unos minutos Para controlarlo Y también tendrán que hacer un trabajo En lo que es la orilla de la carpeta asfáltica En el pastizal que también ha sido consumido Por las llamaradas de este autobús Están tratando de sacar algo Un neumático Es justo también lo que sigue presentando explosiones Son varios neumáticos Los que se encuentran En lo que era un compartimiento de este autobús Y es justo ahí donde El fuego sigue siendo Se sigue siendo presente Otro de los elementos de bomberos Sigue Sigue sacando Los neumáticos En este compartimiento Son neumáticos de De refacción De la misma Unidad Faltan todavía Cinco neumáticos más De este mismo compartimiento Que es justo donde están En este momento Rociando De evitar líquidos Para Sofocar El fuego El fuego El fuego En este momento están Roceando el agua En lo que es Lo que era Perdón, el camarote Y también El fuego era Bastante intenso En el momento en el que Llegamos Reitero, carretera Vallesmante, ejido a la La Jilla, está llegando en este momento También ya una patrulla de la Guardia Nacional Se encuentra cerrada la circulación en ambos Sentidos, este autobús Transportes Fronteras se dirigía Hacia Ciudad Valles Cuando se presentó Esta falla Y fue ya Consumido Totalmente por el fuego Los elementos de bomberos como ustedes pueden ver Ya se encuentran Desde el lado contrario Están también ya Rociando un poco Hacia lo que es el pastizal Que les decía En cuanto llegamos pues también Fue alcanzado por las llamas Que salían de Esta Unidad de Autobús foráneo Insisto Los bancos de neblina En la carretera Vallesmante Que es En donde los encontramos Son bastante densos Tenga muchísimo cuidado Y bueno pues Prevénganse porque Esta situación Debido a esta situación De este incendio De este autobús Pues esta carretera Quedará cerrada Por algunas horas En cuestión Sobre todo En el carril Que va hacia Ciudad Valles Para que usted se prevenga Suponemos Que en todas las carreteras De la De la Huasteca Potosina Hay bastante Neblina Así que por favor Maneje con muchísimo A precaución Y sobre todo Recuerde Nunca olvidar Ponerse Su cinturón De seguridad Que es Mucho Muy importante Está ya prácticamente Controlado Afortunadamente El incendio Siguen Los trabajos Del heroico Cuerpo de Bomberos Pero Al menos Desde este lugar En el que nos Encontramos Ya no se ve Juego En el interior De este autobús Por año Mientras Los traga humo Siguen Trabajando En este costado Que alcanzó Les decía Buena parte De Del pastizal De Afortunadamente por la reacción pertinente tanto de la Coordinación Nacional de Protección Civil como del Heroico Cuerpo de Bomberos, este incendio, este percance en la carretera Valles Bante, pues ya ha sido controlado. Este autobús de transportes frontera ya ha sido controlado, el siniestro que lo consumió. Por lo tanto poco a poco comenzará a abrirse la circulación solo por un carril, el carril contrario que conduce a Ciudad Valles, así que el tráfico va a comenzar a fluir pero de manera bastante lenta para que por favor usted se prevenga si es que va a circular por esta rúa. Están dejando ya pasar automóviles por debajo de la carpeta asfáltica por un costado al ser ya controlado, al ser ya controlado este siniestro. estará, hay que para que tome los datos de su médico, vamos. Hola, hola. Me entero, también ya han llegado los elementos de la Guardia Nacional. Muy bien, tenemos información acerca de lo que ocurrió. Este autobús de transportes frontera provenía de Laredo, con dirección hacia Ciudad Valles. Se incendia debido a un cortocircuito aquí a la altura de La Lajilla, en la carretera Valles-Mante, muy cerca, muy cerca de Laguna del Mante, dirigido a Laguna del Mante, que ya pertenece a Ciudad Valles. Tanto quienes viajaban en este autobús foráneo como sus operadores se encuentran bien. La unidad fue la que resultó consumida totalmente debido a este cortocircuito de la unidad aquí en la carretera Valles-Mante. Poco a poco y por debajo de la carpeta asfáltica, como ustedes pueden ver, están dejando ya pasar automóviles. Luego de que las intensas llamas, que si ustedes tuvieron la oportunidad de comenzar con nosotros esta transmisión, vieron que fueron bastante intensas, ya ha sido controlado totalmente este siniestro. Por supuesto que le vamos a tener esto y muchísimo más a partir de las cinco de la tarde, diecisiete horas, en la edición impresa de su periódico El Mañana, como siempre los invitamos para que lo adquieran y se informen con todas las noticias y reportajes que mis compañeros reporteros están preparando para todos ustedes. No me hagan en retiro sin antes invitarlos a que participen, como desde hace once años, en la campaña Que No Pase Frío, donando ropa, cobijas y juguetes. No importa si son nuevos o usados, lo importante es que nos ayuden a seguir dibujando sonrisas a partir del próximo mes de diciembre. Así que vamos a volver a hacer lo posible ustedes y nosotros, repito, desde hace más de una década que nació la campaña Que No Pase Frío. Puede llevar sus donativos a las instalaciones del periódico El Mañana o bien, si no puede ir por cualquier razón, no se preocupe, nosotros vamos. Llámenos 481-381-3660 y con muchísimo gusto estaremos recogiendo sus amables donativos que serán de gran bendición para muchísima gente en vísperas de la Navidad. Muchísimas gracias, pásenla bien, manejen con cuidado, use su cinturón de seguridad por favor. Muy buenos días. Gracias.